Navidad Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad rock Navidad Navidad, Navidad, Navidad rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad Es la Navidad, es la Navidad Es la Navidad rock Buscamos amor Hey, hey Hey, hey, yeah Hey, hey Hey, hey, yeah La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios Alcemos nuestras voces, cantando todos juntos Por la paz que al llegar nos traerá Y el amor que con él nacerá Gloria a Dios en la tierra por el que vendrá La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios Alcemos nuestras voces, cantando todos juntos Por la paz que al llegar nos traerá Y el amor que con él nacerá Gloria a Dios en la tierra por el que vendrá Gloria en la tierra al Salvador Alegra el corazón Que acabe la tristeza, regala una sonrisa Por la paz que al llegar nos traerá Y el amor que con él nacerá Gloria a Dios en la tierra por el que vendrá He, 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 yeah He, 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 yeah He, he, yeah La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios Alcemos nuestras voces Alcemos nuestras voces, cantando todos juntos Por la paz que al llegar nos traerá Y el amor que con él nacerá Gloria a Dios en la tierra por el que vendrá 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 Un buen día todo comenzó Un buen día todo comenzó La historia lo describe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos billetes han traído Muchos billetes han traído El esmerchor El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar Quiero un trenecito Que me diga sí Y también una muñeca de alta Siempre me diga sí El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó La historia lo describe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos billetes han traído Con alegría y felicidad El premio por ser tan bueno Tan bueno con tus papás El esmerchor, el es Gaspar El otro va al pasar El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar El esmerchor, el es Gaspar Y el otro va a saltar Quiero un trencito que me diga sí Y también una muñeca y alto, siempre me diga sí Él es mayor, él es Gaspar, el otro va a saltar Él es mayor, él es Gaspar, el otro va a saltar Él es mayor, él es Gaspar, el otro va a saltar Él es mayor, él es Gaspar, el otro va a saltar El es mayor, el es Gaspar, el otro va a saltar El es mayor, el es Gaspar, el otro va a saltar El es mayor, el es Gaspar, el otro va a saltar La grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Rodolfo, nena Rodolfo Rodolfo, nena Rodolfo Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Rodolfo, nena Rodolfo Rodolfo, nena Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo, nena Rodolfo Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Rodolfo, Rodolfo ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh yeah Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Oh yeah Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Oh yeah Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Gracias! 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 Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad Un blanco sueño y un cantar Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes Allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Alegres se van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Que mañana es fiesta y al otro también Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Ve que bello resplandor Hoy ha nacido el niñito Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Ve que bello resplandor Hoy ha nacido el niñito Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor 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 El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabeles de cristal. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabeles de cristal. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores a entregarle el corazón. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción, suenan las campanas y repiten mi oración. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. El odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por pan. Feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. El tiempo es prohibición para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar. Estar todos juntos, en torno al hogar, hacer nuevos votos, de fe y amistad. Feliz año nuevo, feliz Navidad, que reina en tu alma, la paz y hermandad. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. El odio y la guerra, el odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por pan. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todos tus sueños los puedas lograr. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. El odio y la guerra, el odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por pan. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. Amigos del mundo, llegó Navidad, y aún tengo esperanza, que todo cambiará. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Como beben los peces en el río, como beben por ver a Dios nacido. Como beben los peces en el río, como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Bebeni, 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 bebeni. Nel Río ¡Bienveni, bebeni, bebeni! Como beben los peces en el río Como beben por ver a Dios nacido Como beben los peces en el río Como beben por ver a Dios nacido Bebeni, bebeni Bebeni, bebeni Nel río Bebeni, bebeni Bebbeni, bebeni, 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 bebeni Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar y vente a dormir Santa Cruz ya pronto llegará Deja de pelear, ya vete a bañar Lávate los dientes y vete a acostar Santa Cruz ya pronto llegará Él sabe si eres bueno También si haces derrinche Él sabe si obedeces Así es que no te mimes Más vale que sí Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Cruz ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Santa Cruz Deja de pelear Ya vete a bañar Lávate los dientes y vete a acostar Santa Cruz ya pronto llegará Más vale que sí Te portes muy bien Te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Cruz Si a pronto llegará Llegará, pronto llegará Él sabe si estás triste También si estás feliz Recoge tus juguetes Recoge tus juguetes Y límpiate la nariz Más vale que sí Te portes muy bien Deja de gritar Y vete a dormir Santa Cruz Ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegarás, yo sé que llegarás Santa Claus Llegará, pronto llegarás Santa Claus Llegará, yo sé que llegarás Santa Claus Llegará Santa Claus Pronto llegará, pronto llegará Santa Claus Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, deja ya un poco de pensar Tú que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tus padres O a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche Ellos te acompañarán No vayas solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad No vayas solo por esas calles 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 Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Recogido tu rebaño Re que son manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Campana y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campanas sobre campana Y sobre campana una A la ventana Adeste Fideles, leti triunfante, venite, venite in Berlén. Natumbidete, reyemangelo, venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos, dominos. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo, bailan de contentos. Que sepa el mundo entero, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Vuelen campanas, que ya está aquí el cielo. Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Vuelen campanas, que ya está aquí el cielo. Vuelen campanas, que ya está aquí el cielo. El invierno trae posadas, fa la 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 Es motivo de alegría, fa la 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 Estrenando trajes nuevos, fa la 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 Villancicos cantaremos, fa la 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 Ya llegó la Navidad, fa la 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 Arpa y bostes cantaremos, fa la 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 Síganme y celebraremos, fa la 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 Bailaremos todos juntos, fa la 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 Ya se acerca el año nuevo, fa la 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 familia está reunida, fa la 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 Todos juntos cantaremos, fa la 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 hermandad celebraremos, fa la 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 Fa la 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 Y porque eres paz, queremos hoy brindar así, por el año que vendrá. Porque al mirarte nos sonríen los ojos y la piel.